En acto cargado de patriotismo, chilenos en representación de pobladores, combatientes y dirigentes de organizaciones políticas y de masas de San Luis recordaron la efeméride del 4 de noviembre de 1958, fecha en que tropas del ejército rebelde liberaron el entonces poblado de AUSA, hoy Consejo Popular Chile. Fue un encuentro donde se cumplieron medidas de bioseguridad para evitar contagio por COVID-19 y se aplaudió el altruismo de los profesionales de la salud en el enfrentamiento a la pandemia. También se destacó la valentía de jóvenes que hace 62 años contribuyeron a los objetivos estratégicos del ejército rebelde para tomar la antigua provincia de Oriente, entre ellos Raúl Palomo y Manuel Polanco. En la liberación de Chile el 4 de noviembre y de Dos Caminos el 5, se favoreció un mes después, el 8 de diciembre, la toma de San Luis. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.